F36 Salgo a patrullar y me traigo a mi pelotón Soy miembro activo del cartel Las Tres Siglas De aquel señor formó parte de sus filas El pinche 50 empotrado en las redilas Aparatando se les acaba la pila Con vestimenta, néctar, llaves y civila Traigo a mis huercos activados, te fusilan Laquita cuida a mí, mi camino vigila Tiramos bala, tiramos guante Venimos al escuche, verga y pilas al volante Si nos miren las calles no se me espante Escuela traigo y no por nada me gané el de comandante Adelante, están sonando gabachas Mejor ábrete, si ya miraron las manchas Tiro la guardia, que onda nacha Dembe, aviéntalos pa' enseñarle mis fachas Traigo a mis huercos varios en la patrulla Chaleco, fierro y casco, dejen que el terror fluya Con una corta y cada quien carga la suya En eventos demostramos y los hacemos que huyan Vengo de abajo y a Chile está pelada Sin duda alguna por eso me subí a la blindada Pa' todo el que dijo que no lograría nada Hoy andamos mejor con esa clave mencionada Aquellos tiempos solo quedaron recuerdos Estando bajo sombra se miran los buenos Desde la mera mata y más terrenos Llegamos a la verga si queremos Salgo a patrullar y me traigo a mi pelotón Soy miembro activo del cartel las tres siglas De aquel señor formó parte de sus filas El pinche 50 empotrado en las redilas Aparato no se les acaba la pila Con vestimenta, néctar y a veces civila Traigo a mis huercos activados, te fusilan Flaquita cuídame y mi camino vigila Nunca descuido el medio si ando en la calle Del señor su confianza admira ese gran detalle Seguro conmigo no hay valle A la espera de la guerra y que la pinche contrastalle Tranquilo fresco pero soy de arranque Más de siete años que elaboro para el cartel A mí no vengas a contarme Enseñanzas tengo de alto rango puro jefe grande Comandante encargado le tenemos controlado De inteligencia sobrao Equipao, adiestrao, mi flaquita va en un lado Y un barrote fumigao De lavada bien honteao Y un tequila deshinchao Si me tira línea en breve Aquí ando patrullando el sector nueve Los números romanos jefe Scorpion 19 No te conviene subirte y te lleve En carreta uno cinco tres Tan famosa como siempre Ya participado abriendo plaza lo que ordena El verga so bien el pone mi tres cinco se mantiene A pirme y terco mi carnal del huerco Cargan su chaleco y se bajan en seco Salgo a patrullar y me traigo a mi pelotón Soy miembro activo del cartel las tres siglas De aquel señor formo parte de sus filas El pinche cincuenta empotrado en las redilas Aparato no se le sacaba la pila Con vestimenta, néctar, llaves y sibilas Traigo a mil huercos activados te fusilan Plaquita cuida a mi mi camino vigila Corto cartucho y de nota pega el tufo Sin andar paleteando no presumo daño en lujo Ando al cienón mi carnalito al mariguas Puro contado racita y bien delictiva Hierros pa que defiendan todo el pinche terreno Y andando montado en la troca no hay quien ponga freno Bien bélico y sereno y no mas me ven pasar Los que traicionaron poco a poquito van a mamar Me subí a la blindada con mi carnal empezamos Pegando con mi apá firmemente elaboramos Scorpion 17 tiene mi mano aquí estamos En alta la bandera y en armas nos levantamos En aquel evento demostramos la lealtad Ráfagas de cuernos pa que el jefe pudiera escapar Scorpion 44 conmigo vieron llegar Junto a Scorpion 42 directo a la federal Patrullar en la carreta ya es costumbre Todos unos 5 o 3 que haciendo en la mera lumbre Me tiran me critican y no ha habido quien me tumbe Del jefe su enseñanza la única y mejor que hay familia Y sigo es todita mi adoración Dios los cuida y los proteja mandales tu bendición 43 Scorpion firme sigue y se rebota 119 mandos personales y la escolta Y otra más Para el comandante de clave Scorpion 43 Un saludo con todo respeto y a la orden De la mera verga El señor El señor De los números romanos Scorpion 19 Agradecido por las enseñanzas que le dio Todo lo aprendido por él También un saludo de parte del mando 43 Para Scorpion 5 Para Scorpion 18 Para su carnal Scorpion 17 Para todos los que traiga al lado Toda su patrulla Y también para sus hijos Su adoración Que los quiere y los ama Mucho Y así no más De quien más El pinche flaco Este vato El de la frontera Exclusiva Posagüevo Levantando la bandera raza Tres siglas Cartel del Golfo